Bueno, un ordenador cuesta 500 euros, le hacen una rebaja del 30% y luego le aplican el IVA. ¿Cuánto tengo que pagar? 500%, no, 500 euros. Le aplican el IVA. ¿Cuánto tengo que pagar? Muy fácil. Sería la cantidad final, es la cantidad inicial por los índices de variación consecutivos que se le van aplicando. Es decir, que tendría que pagar 500 euros por. El índice de variación de bajarle un 30% sería 1 menos 30 partido 100, que es 1 menos 0,3, que es 0,7. Y el índice de variación 2 sería un aumento del 21%, 1 más 21 partido 100, que es 1,21. Y me queda 500 por 0,7 por 1,21. 423,5 euros. Y se acabó. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?